Pues buenas tardes chicos, en media hora termina el embargo de streaming de Cruiser Kings 3 y voy a estar jugando en Twitch en directo, porque podemos emitir en directo, pero no podemos subir vídeos hasta mañana que sale el juego a las 6 de la tarde, vale, no os quedéis esperando a las 12 de la noche, rollo a ver si sale el juego o no madruguéis mañana porque no os va a merecer la pena, porque el juego sale a las 6 de la tarde, vale al menos eso indica en Steam, entonces salgo sorpresa, pues saldrá mañana a las 6 de la tarde pero algunas personas pues podemos emitirlo hoy de forma un poco exclusiva supongo y bueno, el embargo como digo terminaba hoy a las 4 de la tarde, termina en media hora voy a estar jugando en Twitch, entrad ahora, entrad pronto, porque vamos a votar en que región queréis que juegue que región queréis ver en esta preview, podemos jugar yo que se, con los nórdicos, en la India, en Francia podemos jugar en la península ibérica, la península ibérica va a subir vídeos todo el mundo en la península ibérica supongo, no lo sé seguro, pero supongo que es lo más llamativo, la península ibérica al fin y al cabo pero bueno, no me vais a jugar en la península ibérica, por favor nada más eso, también es mi cumpleaños, por cierto, hago 19 añitos y vamos a celebrarlo aquí, vale, tengo ganas de pasar el día con vosotros va a ser un streaming largo, no me he puesto hora de terminar realmente ayer estuvimos jugando hasta las 3 de la mañana en Europa no creo que sea hoy así porque mañana tengo un examen pero bueno, ya lo tengo preparado y tal, así que no debería ser ninguna sorpresa nada más eso chicos, veníos a Twitch, que en breve empezamos y como digo a las 4, o sea, vamos a estar un poquito de previa hablando con vosotros y tal y a las 4 empezará el gameplay de Cruiser Kings 3, que tengo muchas ganas de enseñaroslo nada más, os espero por aquí, twitch.tv barra Traxium Paradox este maravilloso canal, ¿no? Traxium Paradox que ahora voy a estar emitiendo en directo, ¿vale? no sé por qué sale este señor aquí nada más, hasta ahora, chao chao nada más, chao chao